Estas son las imágenes de un aparatoso accidente. Durante la mañana de hoy, este vehículo ingresó estrepitosamente y se estrelló contra dos cajeros automáticos ubicados al interior de un conocido supermercado en la avenida Benavides, en Surco. Según nos relatan los vecinos de la zona, un adulto mayor abordó un vehículo que se encontraba precisamente aquí. Lamentablemente, confundió el acelerador con el freno y el vehículo avanzó rápidamente hacia el interior del supermercado. Un señor de edad avanzada parece que se ativocó en el acelerador o el freno y se metió de frente con su pareja, la señora. Personas de edad ya. Pasó cinco minutos, llegaron las ambulancias, policía de tránsito, fue corriendo a auxiliar porque no se... ...dizaron a policía y gritaron y entraron a auxiliar ahí. El vehículo que quedó en este estado fue trasladado a la comisaría de Sagitario, en el mencionado distrito. Al lugar llegó el apoderado legal del consorcio Sencosud, Yair Cartagena, quien mencionó los daños. Y se pudo verificar los daños que se ocasionaron dentro de la tienda, ¿no? Como el daño material de la afectación de la puerta de emergencia del segundo nivel de la tienda WOM, así como también el daño de la pared de material drywall, y los cajeros, pues, de Globalnet y Interbank, ¿no? El conductor de la unidad siniestrada fue identificado como Ramón Olsbo Ferrell, un adulto mayor de 77 años, quien era acompañado de su pareja, otra anciana. Ambos fueron conducidos a un centro de salud mientras se realizan las diligencias.